Nuestro socio del día es el Catering Las Julianas, cuyo chef ejecutivo es Miguel Yepes. Él nos comparte que los orígenes de esta empresa se remontan a nueve años atrás, cuando inició un emprendimiento junto con su carrera de gastronomía en la universidad. El Catering Las Julianas ya tiene nueve años en el mercado, nos hemos dedicado netamente al sector corporativo, eventos corporativos en este caso, eventos sociales también los practicamos. Para nosotros más que un emprendimiento ahora es nuestra empresa. Hoy tenemos dos divisiones, una división de eventos y la otra división de alimentación escolar en bares de instituciones educativas. Catering Las Julianas brinda asesorías técnicas en el campo gastronómico, que van desde innovaciones en las cartas de los restaurantes, hasta reingenierías para implementar y hacer cambios en los establecimientos de comidas para que se desenvuelvan en el mercado comercial. Nosotros hemos aperturado dos carteras de producto con el Catering Corporativo, ya que no solo ofertamos servicio de alimentación, sino también asesoría técnica en el ámbito gastronómico. Hablando de la asesoría técnica, nosotros asesoramos restaurantes, asesoramos emprendimientos, tanto para implementación de emprendimiento de alimentos y bebidas, o a su vez una reingeniería del mismo establecimiento para poder incrementar, cambiar o evolucionar, en este caso dentro del mercado comercial. Ofertamos coffee breaks, ofertamos bocaditos para tipo cocktail, ofertamos menús para almuerzos ejecutivos, menús para cenas corporativas, menús para fiestas o festividades específicas como son la Navidad, el tema de fiestas de Quito. Estamos incursionando ya en el tema de alimentación escolar, nos hemos fundamentado mucho en el cambio nutricional del estudiante, desde el niño hasta el adolescente, contamos con el servicio para escuelas y para colegios también. Siga a nuestro socio en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Para contactos llame al WhatsApp 099 50 89 626 o escriba al correo cat-lasjulianas14.com